Si eres de las personas que le gusta llamar la atención con sus informes y presentar datos de una forma muy llamativa en tu trabajo, en tus estudios, este video es para ti porque te voy a enseñar cómo presentar datos, en este caso de ventas, con un gráfico de velocímetro muy llamativo y muy elegante. Así que no te vayas, soy Francisco Terán y empezamos. Bien, la idea como ustedes ven es esta, aquí yo tengo una tabla pequeña de ventas, estas son las ventas, pero aquí tenemos datos, por ejemplo, si yo voy, tenemos aquí abajo la suma de las ventas y si es que yo voy, por ejemplo, aumentando los datos, fíjense cómo el gráfico va incrementándose, o si es que yo disminuyo, igual digo aquí ha tenido cero, aquí ha tenido cero, el velocímetro va marcando una disminución de los datos. Lo vamos a hacer de la forma más rápida posible para que ustedes entiendan cómo es que se hace esto esta presentación de información muy elegante. Bien, aquí tengo una hoja en blanco solo con los datos básicos. Primero, esto es una simple tabla de ventas, muy simple. Aquí tengo yo el total, que es la sumatoria de todo esto, lo que he hecho es una autosuma nada más de todos estos datos de aquí. Ahora, ¿qué tengo por acá? Aquí tengo la meta de ventas. Si es que estas son las ventas, acá tengo una meta de ventas, como pueden ver no se ha cumplido, tengo 63 mil versus 80, que es la meta que se ha propuesto. Luego tengo aquí el porcentaje del avance de ventas, es decir, cuánto es el porcentaje que significa este valor de aquí respecto a la meta. ¿Cómo obtuve este porcentaje? Simplemente lo que hago es una operación en donde divido el total de ventas sobre la meta y esto a su vez lo multiplico por 100 y me dará un valor entero de esta forma. Esto de acá es el ancho de la pluma del velocímetro. Y ya vamos a ver por qué necesitamos que estén con este tipo de datos. Esto de acá es la sumatoria de todo esto de aquí. Y fíjense, la sumatoria de todo esto de aquí, ya les voy a indicar qué es esto de aquí, pero a esta sumatoria hay que restarle el porcentaje de avance y el grosor de la línea, porque esto es parte del porcentaje de gráfico de circunferencia. O sea, esta suma de este 100% más el 100% de acá, esta es la mitad de arriba y esta es la mitad de abajo. O sea, 100 arriba, 100 abajo sería 200%. La mitad de arriba de la circunferencia, me refiero, del anillo y la mitad de abajo, le restamos el porcentaje de avance y el ancho de la línea. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces he definido color rojo, estos son solamente formatos, he puesto color rojo, naranja, amarillo, verde, 25% cada uno. Y esto de aquí es el total, la sumatoria de estos 25 y suma 100, ¿ok? Entonces vamos a empezar, voy a seleccionar todo esto incluido el total y voy a insertar un gráfico este de acá de circunferencia, ¿ya? Lo voy a dejar más o menos por ahí y voy a ubicarlo más o menos por acá. Le voy a quitar el título, digo suprimir, le voy a quitar las leyendas, digo suprimir y una vez que tengo aquí, clic derecho sobre el anillo, formato de la serie y aquí el ángulo, voy a decir que sea de 270 grados, ¿para qué? Para que se ubique en esta dirección, en este sentido, ¿no? En donde el anillo de abajo que ustedes ven va a ser el 100% de acá y esta otra parte de aquí será estos 25 cada uno. Este de aquí, fíjense lo que hago, un clic y luego otro clic, solo esta parte de aquí y de abajo, clic derecho, formato y aquí en el relleno le voy a decir sin relleno. ¿Para qué? No lo estoy desapareciendo, simplemente estoy dando un formato de relleno transparente, sin relleno. Y a estos colores de acá, una vez que doy clic nuevamente, clic y otro clic. En cada uno de estos voy a darle el color al que pertenece, en este caso, en este de aquí, clic derecho, formato y el relleno aquí, el relleno del color será, en este caso es del rojo. A ver, perdón, solamente este de aquí, ahí sí, clic derecho, formato y aquí el relleno será el relleno de color rojo, luego es del naranja. Este de aquí, formato el relleno de color naranja, este de aquí es del amarillo, selecciono y digo amarillo y el de acá va a ser el color verde, de tal forma que nos quede con los mismos colores de acá. Una vez que tenemos esto, fíjense bien, voy a dar clic aquí en la circunferencia, clic derecho y voy a decir seleccionar datos. Aquí me va a aparecer la ventana de selección de datos y voy a agregar una nueva serie, digo agregar serie de datos para que, para que se dibuje otra circunferencia, otro anillo como ustedes pueden ver, pero ese anillo lo voy a cambiar en el tipo de gráfico para que ese sea la aguja que va a marcar en qué parte del gráfico me encuentro, con el valor de acá, entonces aquí no pongo nada, bueno le puedo poner aguja, ya será la aguja que me va a marcar y aquí en valores de serie voy a borrar esto y aquí voy a seleccionar qué cosa, todo esto de aquí arriba, es decir el porcentaje de avance, la línea, el grosor de la línea y el espacio vacío, todo lo demás, para que me seleccione absolutamente todo, digo aceptar y digo aceptar y ocurrirá esto. Ahora a este gráfico le doy clic aquí y luego al nuevo anillo que inserté clic derecho y voy a decir cambiar tipo de gráfico, para qué, para que este gráfico que es la aguja le voy a poner que sea un secundario para que sea independiente y el tipo de gráfico le voy a poner este de aquí de pastel, circular de pastel, si ustedes se fijan aquí tenemos un pequeño porcentaje, este actuará como la aguja de mi gráfico, digo aceptar, fíjense me aparece aquí y esto de acá, tanto este porcentaje de aquí como el de acá lo tengo que desaparecer, de qué forma, doy clic, luego clic derecho formato y aquí le voy a decir sin relleno, acá hago lo mismo, digo aquí en el azul, digo sin relleno, de esta forma pues lo que sucederá es que, que aquí únicamente acá dándole clic acá, tengo que estar, fíjense está desbordado, no está fuera de gráfico, aquí tengo que ponerle el ángulo de inclinación también en esta serie, en las opciones de serie 270 grados, para que me marque el porcentaje al que pertenece el avance, una vez que hago esto, voy a darle clic aquí nuevamente en este, en esta línea, le voy a dar clic derecho, formato y voy a decir que sea por ejemplo, el borde, le voy a decir sin línea de borde, ya, que más puedo hacerle aquí, en formato voy a cerrar esto, aquí arriba en formato voy a decir que tengo un efecto de forma 3D, por ejemplo esta de aquí, y también nuevamente clic derecho, formato y voy a decir que el relleno sea de color, voy a escoger el color, este gris de aquí, podría ser, sí, y que quede algo más o menos así, una vez que tengo esto, pues ya lo único que nos falta es, esto lo podemos ocultar, voy a seleccionar todo esto, control 1, personalizado, y aquí voy a decir 3 puntos y 4, tomas, para que se oculte, y también en estilo de celda normal, a ver nuevamente, control 1, personalizado, 1, 2, 3, digo aceptar, listo, desapareció, de tal forma que tengo solamente esto, voy a agregar, fíjense ustedes, si es que yo cambio aquí el tamaño de la línea, digo por ejemplo 4, si, fíjense como el tamaño de la aguja cambió, si digo 2, le voy a dejar en 2, no, puedo hacerle esto más grande, para que quede el gráfico un poco más grande, no, por ahí, y también clic derecho, o más bien acá en formato, el relleno, le voy a decir sin relleno, y el contorno también sin contorno, para que sea transparente, fíjense, sea transparente de esta, de esta forma, no, lo ubico más o menos por ahí, y lo único que me falta es insertar los valores, voy a decir insertar los valores de los porcentajes, digo texto, un word art, voy a insertar un word art, que podría ser cualquiera de estos, no, hace un rato utilicé alguno, este de aquí, vamos a utilizar el gris, voy a decir 0%, ya, y lo voy a poner por acá, pero este está muy grande, voy a reducir el tamaño en inicio, digo un poco más pequeño, 28, está bien, y lo ubico por acá, control C, control V, este será 25, que equivaldrá a acá, modifico, y aquí digo 25%, hago lo mismo, control C, V, para el 50%, que será el valor de acá, 50%, y luego pues, C, V, el de acá será 75%, por último, el final, el valor final será 100%, que lo tendremos por aquí, un poco más grande, para que quepan los tres dígitos, algo así, y listo, eso ha sido todo, de tal forma que, fíjense, si es que yo voy cambiando aquí, igual tenemos, ¿no?, una meta, la meta es de 80, en este caso, el total de ventas de 60, pero si yo quiero aumentar la meta, fíjense como el valor ya, el porcentaje ya cambió, igual aquí, si es que yo aumento, por ejemplo, digo 10,000, miren como la aguja va cambiando, y me va mostrando, a qué porcentaje llegar, y a hacer lo que me van a preguntar, ¿qué pasa si es que se pasa del 100%, bueno, acuérdense que aquí tenemos, una circunferencia sin relleno, si quisiéramos nosotros hacer, que el 100% sea por aquí, y luego acá, establecer más valores, pues lo único que tenemos que hacer, es darle color, a esta circunferencia, que ocultamos acá, recuerden, y aquí podría ser 125, 150, también asignando, los porcentajes de acá, que ocultamos, creando, ya no solamente 4, sino podrían ser 8, para que, en el caso de que, por ejemplo, miren aquí tengo 83,000, si yo digo 60,000, se fue pasando con, se pasó con, miren, a que la aguja, nos dé más o menos por acá, es cuestión de, de solamente ir modificando, el diseño, no, entonces de esta manera, pues podemos presentar, nuestros datos, de forma muy elegante, muy llamativa, para impresionar, en nuestro trabajo, a nuestros compañeros, en fin, espero que les haya sido de utilidad amigos, recuerden dejar sus comentarios, suscríbanse al canal, suscríbanse como miembros, para que puedan también, tener descuentos, en nuestros cursos, nada más por el momento, mis amigos, espero que lo pongan, en práctica, practiquen mucho, para que no se les olvide, y nos vemos hasta la próxima.